¡Muy buenas a todos chavales! Sé que hoy os prometí la segunda parte de las funciones de los caramelos de Shadows of Evil Pero bueno, como bien deduje, ya hay demasiados youtubers que han subido la noticia De modo que, bueno, no encuentro demasiado interesante hacer el vídeo Es bastante repetitivo y estoy seguro que todos os sabéis las funciones que tienen y tal De modo que he decidido poner la primera parte, ¿vale? El vídeo que subí ayer en oculto y traeros este vídeo Si aún así deseáis ver la primera parte por algún motivo extraño, la verdad es que no lo entendería Tenéis aquí una anotación donde la podéis ver perfectamente, ¿vale? No está borrado ni nada, simplemente está oculto De modo que clicando ahí la podéis ver perfectamente Pero bueno, ya os digo, lo único interesante en el vídeo que comenté Y que, bueno, algunos youtubers no han comentado sacando la noticia Es que hay un caramelo que nos ofrece una información un tanto rara, ¿vale? Y este es el motivo de este vídeo El caramelo en cuestión, ¿vale? Es el que tenéis en pantalla Y su nombre es Arsenal Arceleration O acelerador Arsenal Y su función es que al activar el efecto del caramelo Cargas tu arma especial más rápido durante 10 minutos de juego ¿Qué significa esto? A ver, si recordamos el trailer de Shadows of Evil Vimos una espada con un gran poder, ¿vale? Que descuartizaba zombies como si fuesen de ronda 1 Pero bueno, lo interesante era que éramos capaces de lanzarla Como si fuese el Tomahawk de Mob of Death Y de hacer un ataque parecido a los picos de gravedad, ¿no? Una habilidad especialista del multijugador A ver, la verdad es que todo esto Aunque es un tanto insuficiente Ya nos creímos que esa arma Era el arma especial del mapa Y no me engañéis, ¿vale? Sé que lo pensamos absolutamente todos Pero resulta que nos equivocábamos Que este arma tiene tanto de especial como otras ¿Por qué digo eso? Mira, miramos el logo del caramelo que comentábamos antes En su dibujo aparece la espada De la que estábamos hablando y que vivimos en el trailer Pero también un revólver muy parecido Si no es que es el mismo Del mismo revólver que hay en multijugador Con un potencial bastante competitivo al de la espada Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Hay dos armas especiales en Shadows of Evil? Pues no Treyarch jamás ha querido implementar Más de una arma especial en un mapa zombie A ver, ¿cómo estoy tan seguro de ello? Fácil, ¿vale? La Wonder Wave DC-2, ¿vale? Es un ejemplo bastante claro Era un arma que debía de haber aparecido Tanto en Kino der Toten como en Ascension Y es simple de entender, ¿vale? Nuestros protagonistas viajan desde Derris a Kino Gracias a este arma, ¿vale? Richtofen, usando el poder de la DC-2 Sobrecalentó un teletransportador Que los hicieron viajar por el espacio-tiempo Hasta Kino der Toten De modo que es absurdo pensar que no se encuentra La DC-2 en Kino, ¿no? ¿Y Ascension por qué? Tan simple como pensar que en Call of the Dead Richtofen les entrega el arma A los actores que le ayudaron a conseguir la Barra Abril Y como supongo que sabréis Call of the Dead es posterior a Ascension Pero bueno, si no sois muy seguidores de la historia Y no me creéis demasiado Solo es necesario que sepáis un dato Y es que los archivos del juego Que se pueden encontrar fácilmente Desde una computadora, ¿vale? Tanto los archivos del juego de Kino der Toten Como de Ascension Se pueden escuchar audios de los personajes Haciendo mención que poseen la DC-2 Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué Treyarch quiere quitar obligatoriamente esa arma, no? ¿Por qué no quieren dos armas especiales en el mismo mapa? Porque imagino que para el competitivo Estaría bastante bien, ¿no? Cada uno llevaría un arma y ya está Pero sería demasiado fácil Que un único jugador pudiese equiparse con dos armas Y bueno, eso desgraciadamente lo lamentaron en Origins ¿Por qué? Porque en el mapa de Origins Tenemos a cuatro bastones Que son cada uno un arma especial Pero, ¿qué ocurriría teóricamente Si intentásemos cargar con un segundo bastón? Pues que el primero lo perderíamos Bueno, realmente no se pierde en sí Lo volvemos a colocar en el centro del mapa y tal, ¿no? Pero, ¿realmente por qué es posible hacer esto? Pues es más posible porque es más sencillo A nivel de programación Hacer esto con una arma Que no se obtenga directamente de caja Sino que se construya de alguna manera, ¿no? Realmente no la pierdes No se va a ningún sitio Sino que se coloca otra vez en el pilar correspondiente ¿Qué ocurre? Que aún así la comunidad fue capaz de encontrar un glitch Para poder cargar con dos bastones Fue un error de tríades, la verdad Confiar en la comunidad Pero bueno, llegados a este punto Imagino que ya entendéis Y os ha quedado bastante claro Que no hay dos armas especiales En sí, como sí, como tal, ¿no? En Shadows of Evil Entonces, ¿qué está ocurriendo en Shadows of Evil realmente? Pues es que hay un conjunto de armas Que de momento Tenemos la existencia de dos de ellas, ¿vale? Pero seguro que habrá un... Yo creo que mínimo cuatro Que forman parte de un grupo de armas especiales Sí, son especiales porque poseen una habilidad especial Pero no están tan rotas, ¿no? A nivel de Thunder y demás Pensadlo fríamente, ¿vale? Nos habíamos conformado con una espada Que junta el poder de... La cuchara dorada de Moe of the Dead Con el poder del Hell's Redriver Y con un saltito un tanto molón, ¿vale? Pero que se usa cada equis tiempo Realmente no es una Wonder Weapon No está nada rota Es bastante floja, por decirlo de alguna manera Comparándolas con las de otros mapas Pero bueno, al estar tan limitada También nos ofrece que Treyarch Nos pueda ser capaz de traernos más de una, ¿vale? Imagino que... Bueno, es una noticia mala para algunos Buena para otros No sé, la verdad que pensaréis Pero aún así, quién sabe Quizá Treyarch nos anuncie Que habrá un arma especial realmente buena Aparte de este grupillo de armas Especiales limitadas, ¿no? A mí la verdad es que La idea me resulta bastante atractiva Y espero que no la cajen demasiado, ¿vale? Si queréis saber cómo serán Las otras armas especiales Imagino que sacarán las ideas del multijugador Al igual que hicieron con estas, ¿vale? Y que serán armas, bueno, un tanto normales Como el revólver, ¿no? Quizás el revólver hará un poco de más daño Que un arma normal Pero que cada equis segundos O cada equis muertos O como sea El arma, pues, tenga la habilidad De poderse activar una habilidad especial, ¿no? Imagino que el revólver Será como la del multijugador Y que cada equis tiempo O cada equis muertos Pues será capaz de pegar unos tiros Que puedan limpiar una oleada Pues con pocos disparos, ¿no? Y bueno, hasta aquí el vídeo Espero que compartáis esta idea conmigo Ya os digo Es una de las miles de teorías Que se me pasan por la cabeza Pero la verdad es que parece Bastante verídica Bastante lógica de entender Y espero que sea así Sabéis de sobras Que agradezco muchísimo Vuestro apoyo Así que, bueno Un like no estaría nada mal Y si concordáis conmigo Si os ha gustado Lo que sea Me lo podéis poner Por los comentarios Dar una opinión Sobre este tipo de novedades Que trae aquí Treyarch O simplemente me podéis poner Que añoráis mucho Las tetas de Misty O lo que queráis Y poquito más, gente Un besato para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!